En la que me acompaña Antonio Caballero como portavoz del Consejo de Hermandades de Almendralejo y María Paloma Cruz Tomás, autora de la imagen que representará la Semana Santa 2023. Como saben, la Semana Santa se lleva trabajando varios meses conjuntamente por parte tanto del Consejo de Hermandades como el Ayuntamiento para tenerlo todo listo y volver a ver los pasos de todas las cofradías y hermandades de Almendralejo en las calles este año. Además, durante este tiempo el Consejo de Hermandades también ha estado trabajando en una serie de actividades para darle mayor importancia a la Semana Santa de Almendralejo. De todas ellas nos va a hablar Antonio, ya que comenzando la cuaresma, hoy miércoles de ceniza, arrancan también todos los actos programados del Consejo. El Ayuntamiento está al lado de las hermandades para conseguir poner Almendralejo como uno de los puntos de interés en esta fiesta, para atraer visitantes de otras localidades y darle a la Semana Santa de nuestra ciudad la importancia que tiene, como en todas las festividades que se organizan desde el Ayuntamiento, en este caso conjuntamente con el Consejo de Hermandades, lo que queremos es realzar esas fiestas y que vengan personas a visitar, en este caso nuestra Semana Santa, que es de un interés bastante grande. No solo apoyamos en toda la logística desde el Ayuntamiento a las hermandades, toda la ayuda que nos precisan, sino también económicamente con una subvención nominativa de 13.500 euros, además de las que otorgamos a todas las hermandades de la localidad que salen a las calles de Almendralejo a hacer sus procesiones. No podemos olvidar un elemento muy importante para anunciar esta festividad, como es el cartel, que a partir de hoy va a representar la Semana Santa y que podremos ver también durante todo el tiempo que dure esta fiesta. Además estará también impreso en las revistas, en los carteles y en todos aquellos actos que conlleven esa cartelería y esa publicidad de Semana Santa. Después su autora, que la tenemos hoy aquí, nos comentará cómo es la obra en que se ha basado y hay todos aquellos elementos que están en ella. Agradecer, como no puede ser de otra manera, la implicación de las hermandades para que los ciudadanos puedan vivir de nuevo la Semana Santa. Ellos hacen un gran esfuerzo durante todo el año, preparando las imágenes, preparando esas actividades, contactando con esas agrupaciones musicales que también nos acompañan. Y, bueno, sin más, yo creo que quien mejor nos puede explicar toda la programación es Antonio Caballero, que nos va a dar esos detalles y después pasaremos la palabra a María Piedra para que nos explique esa obra. En primer lugar, y antes de pasar a la descripción de los actos, pues el Consejo de Hermandades quiere expresar su agradecimiento tanto a la policía local como a los trabajadores del Parque de Obras, a las personas colaboradoras en general y, principalmente, al hilo de lo que antes ha comentado doña Tamara, pues principalmente al excelentísimo Ayuntamiento, porque sin su colaboración no podríamos desarrollar el programa de actos que voy a detallar a continuación. Bueno, comenzamos por el primero de los actos, que será el próximo sábado 25 de febrero de 2023. Será a las 19.30 horas en la Parroquia de la Purificación y tendrá lugar la Misa Cofrade y el XXIV Vía Crucis de las Hermandades. La Eucaristía será oficiada por el sacerdote don Rafael Corraliza Ferrera. Una vez finalizada la Misa, se llevará a cabo el ejercicio del Santo Vía Crucis con el siguiente recorrido. Parroquia de la Purificación, Plaza de España, Ricardo Romero, Julián García Hernández, Plaza de San Francisco de Asís, Iglesia Conventual de San Antonio, que actualmente es Templo Jubilar, Avenida de San Antonio, José Luis Mesías, Zorrilla, Plaza del Vendimiador, Vista Hermosa, Monsalud, Atrio de la Piedad y Entrada al Santuario de Nuestra Señora de la Piedad. Este cortejo irá presidido por la imagen del Cristo de la Humildad de Santa Clara y llevará acompañamiento musical con música de capilla. Pasamos al domingo 5 de marzo de 2023. A las 17 horas, en el Teatro Carolina Coronado, tendrá lugar el concierto de bandas. En este caso será a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Va a ser el único concierto que esta importante agrupación musical brinde lejos de tierras andaluzas. El concierto se ha hecho coincidir por acuerdo entre el Consejo de Hermandades y la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Mérida de Badajoz con el encuentro de hermandades que se celebra este año en Almendralejo. El siguiente acto se desarrollará en fin de semana y sería el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023. En este fin de semana, como digo, se llevará a cabo la exposición de enseres cofrades en el Salón del Obrero Extremeño, que será inaugurada el sábado a las 11 horas con el siguiente contenido. A las 10 horas dará comienzo el concurso gastronómico de platos de cuaresma en el que se pueden inscribir todas las personas que estén interesadas. Se podrán presentar un postre, un entrante y un plato principal. Así que desde aquí animo a que todo el mundo que quiera participe de esta iniciativa. El sábado, ese mismo sábado, a las 20 y 30 horas, en la exposición de enseres cofrades del Salón Obrero, tendrá lugar el pregón del costalero, que estará a cargo de don Francisco Navia Pérez, hermano costalero de la hermandad de nuestro padre Jesús del Gran Poder, y a la vez vicepresidente de la Adoración Nocturna Española, sección de Almendralejo. Presentará al pregonero don Benito Rama Matamoros, que es el actual presidente de la Adoración Nocturna Española, sección de Almendralejo, y pregonero que fue de la Semana Santa de nuestra ciudad en 2022. Al día siguiente, domingo, día 12, a las 12 horas, en la exposición de enseres cofrades del Salón Obrero, tendrá lugar una conferencia a cargo de don Nicolás Edietz Agüez. Este hombre es miembro del Centro Español de Sindonología. Esta interesante conferencia versará sobre el Santo Sudario, trozo de tela que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. La conferencia estará bajo el título La Sábana Santa de Turín a la Luz de la Ciencia. Y ya, por fin, llegamos al sábado 18 de marzo de 2023, donde se nos presenta el acto principal de los organizados por el Consejo de Hermandades, que es el pregón de Semana Santa 2023. Este será a las 20.30 horas en la Iglesia Conventual de San Antonio, como viene siendo habitual. El pregón estará a cargo de don Alonso Álvaro Colchón, natural de Almendralejo, y hermano de la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la que fue secretario en su Junta de Gobierno. Presentará al pregonero don Álvaro Rosado Vega, que es teniente de hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder. Este año el Consejo de Hermandades ha nombrado cofrade de honor a don Álvaro Ortiz Torres, persona bien conocida y con una dilatada trayectoria cofrade en nuestra Semana Santa. Este reconocimiento se llevará a cabo en el acto del pregón de la Semana Santa 2023. Como viene siendo habitual cada año, los distintos establecimientos adscritos a Asence expondrán en sus escaparates motivos cofrades de las distintas hermandades de Almendralejo. Y bien, una vez expuestos los actos que van a tener lugar en esta cuaresma, organizados por el Consejo de Hermandades, y antes de descubrir la obra que va a representar el cartel de la Semana Santa de Almendralejo 2023, decir que este es el tercer año que el Consejo apuesta por la obra de un artista, en este caso de un artista de Almendralejo. La autora aquí presente es doña María Paloma Cruz Tomás, pintora amateur que descubrió su vocación pictórica al terminar su carrera profesional como peluquera. Ella descubre en la pintura un hobby apasionante que la lleva a formarse durante dos décadas con artistas profesionales, especializándose en la pintura realista al óleo sobre distintos soportes, habiendo hecho incursiones en la no menos difícil técnica de la acuarela. En la obra que hoy presentamos, ha querido plasmar sus sentimientos cofrades, ya que no en vano es hermana desde hace treinta años de la hermandad de los estudiantes de nuestra ciudad. En primer lugar, me gustaría agradecer al Consejo de Hermandades Almendralejo la oportunidad que lleva dando desde hace unos años artistas locales para la ejecución de la cartelería de nuestra Semana Santa, y en particular por haber elegido a mi persona en este año 2023 para la ejecución de esta obra pictórica que hoy se presenta. En segundo lugar, agradecer al Ayuntamiento de Almendralejo el que haya puesto a disposición del Consejo este bello salón, al que tantos años de historia contemplan, para la presentación del cartel de Semana Santa 2023. En la obra que acabamos de descubrir, todo el protagonismo y peso recae sobre la imagen del Cristo yacente de la hermandad del gran poder. Tras la imagen principal, se intuyen capirotes de nazarenos y velas en representación de todos los cristianos de nuestra ciudad. En la parte superior puede leerse la tipografía Semana Santa 2023 de Almendralejo, en la que se integran algunas de las herramientas utilizadas para dar martirio y muerte a Jesucristo, como son la túnica nazarena y la soga con la que le prendieron la cruz, la corona de espinas, los clavos con los que fue clavado a la cruz y la escalera utilizada para bajar el cuerpo. Toda la obra recibe luz desde la parte superior derecha y se han utilizado colores desde la paleta de ocres, sienas, tierras, sombras, aunque también aparecen morados, carbines, amarillos, grises y blancos. Todos los elementos aparecen sobre un fondo negro puro en pintura acrílica. La obra está ejecutada sobre tabla con unas dimensiones de 84,1 x 59,4 centímetros para una mejor adaptación a la cartelería y portada de las revistas. Principalmente he utilizado pintura al óleo para la imagen principal, aunque los detalles están realizados en pintura acrílica. La obra no tiene movimiento para que el espectador pueda experimentar el peso del cuerpo inerte del Cristo, al peso de la muerte que dio paso a la resurrección y vida. La obra es austera para representar la vida de Jesús y la que debemos seguir los cristianos. Espero que esta humilde obra sea del agrado de los almendralegenses y se convierta en una disna imagen que represente a nuestra Semana Santa. Ha sido encargado por consenso del Consejo de Hermandades, como se ha hecho en ocasiones anteriores, porque se ha abrajado en esas otras ocasiones. Bueno, siempre hemos venido teniendo una representación del cartel de Semana Santa con fotografías de unas u otras hermandades, pero, como he comentado antes en la exposición, en esta ocasión, esta ocasión es la tercera que nos hemos inclinado por una obra pictórica. Y el cuadro lo encargamos, evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!